Soy el pirata Morgan, un pirata que vino, bueno, en realidad lo que pasa, yo les explico, no tenía ese que viene con el ojo parchado acá, ese que viene así con la cintita y te viene acá y te tapa el ojo, como no tenía, tenía más o menos que buscar, me bajé la vincha, ¿sí? Entonces se me tapa este ojo, se ve mi, o sea, la nariz y la boca, puedo hablar, y entonces parece como si fuera un pirata porque tengo el ojo tapado, ¿no es cierto? Entonces parecería la infraestructura de la parte idiosincrática, estereotípica, de la, o sea, con esta mano hago así, y ahora agarro la cámara con esta y hago así, ¿ven? Esto es cámara a una mano, hay que ser muy inteligente, cámara a una mano, y ahora sí, la acerco, la alejo, la acerco, la alejo, iba a decir lo del pirata, es interesante la tapeta, pero bueno, no, no sé qué, bueno, después nos vemos, ¿eh?